Hola gente, bueno acabo de terminar el capítulo tercero de la sexta temporada de Juego de Tronos y paso a haceros mi reseña. Deciros que va a estar repleto de spoilers, así que si no habéis visto el capítulo y no queréis enteraros de cosas que van a pasar, es este el momento de apagar el vídeo o de pausarlo y esperar a ver el capítulo para ver y comentar si os apetece y compartir vuestra opinión con otras personas seguidoras de la serie. Bueno, decir que este capítulo, pues el anterior con la resurrección de Jon Snow fue un bombazo y bueno, pues no pueden ser todos los capítulos, no pueden llevar la misma emoción. Este ha sido un poquito decepcionante en algunas cosas. Bueno, decepcionante ha sido que todos esperábamos al ver el adelanto y al ver la batalla en la Tower of Joy, la Torre de la Alegría, que por cierto, se ha rodado en Campillo de Dueñas, en Guadalajara. Bueno, esperábamos que ahí se desvelara la Big Fan Theory y que cuando Ed Star entraba en la Torre y descubría a Liana, pues esta era cuando le hacía la promesa de que cuidaría de Jon Snow, que lo protegería y demás. Entonces pensamos que hoy se iba a revelar aquí. Y además, como dije la semana pasada, pues el medio va a ser ya con toda seguridad Bran Stark. Cuando se conecta al arciano, pues tiene visiones del pasado y entonces va a ser por ahí por donde se desvele, como dije. Bueno, ¿qué más? Al principio del episodio, pues como os digo, empieza una batalla ahí y se descubre además otra cosa que es un tanto decepcionante. Todos teníamos a Ed Arestar por un héroe, por un hombre justo, por un hombre valiente, equitativo y demás y se descubre que realmente, pues ha sido un poquito traicionero. Y me explico. La batalla empieza con Arthur Dwayne, que dice, aquí comienza todo y Ed Arestar que dice, no, aquí acaba todo, aquí es el final. No sé cómo lo traducirán. A Ed Arestar lo acompaña el padre de Mira y de Jojen Reed y son los dos únicos que sobreviven. Y sobreviven porque resulta que Arthur Dwayne es bastante superior que Ed Arestar en cuanto al combate, pero el padre de Mira lo apuñala por la espalda. Es una traición, es un poquito un acto, bueno, un poquito no, es bastante un acto de cobardía. Entonces, pues es algo que no nos esperábamos de Ned Stark. Tenemos en Mirren a Varys, a los Varys, que está investigando mientras Daenerys sigue secuestrada. Hoy se la llevan a Abad Rorak y además va a pasar una prueba, pues un poco, está un poco, digamos, asustada. Porque están los calasares que están, pues ahora mismo haciendo la guerra y demás, tienen que volver a la ciudad sagrada y ellos van a decidir lo que van a hacer con ella. Le dice, pues la que, digamos, la suma sacerdotisa que con suerte le permitirán quedarse allí. Habrá que ver sin suerte lo que le espera. Pero bueno, sabemos que al final, pues tarde o temprano, va a salir de ahí porque es una de las protas absolutas. Varys, decíamos, que está encargándose mientras tanto de solucionar el tema de los hijos de las arpías. Está hablando con Yala, que parece ser que es una mujer que es de las que organizan toda la historia y le está dando la oportunidad de irse al destierro. Bueno, tenemos también en el templo del blanco y negro a Aria, que sigue luchando con la niña perdida, que le está dando la lección y ya por fin Aria llega al punto que ellos quieren que llegue. Ellos creen que llega a ese punto, pero realmente Aria no está en ese punto y os voy a explicar ahora por qué. Bueno, llega a ese punto, ya por fin les convence de que no es nadie. Llega incluso a beber el agua esta que o bien te envenena o bien te cura, en su caso le cura, y llega incluso a engañar, digamos, a su dios. ¿Y por qué digo engañar? Bueno, pues porque a Aria se le ha pedido que olvide todas sus posesiones y que se deshaga de ellas y todavía no sé si os acordáis que tienen la posesión. Tienen en realidad dos. La primera posesión es su espada aguja que la deja escondida para no perderla, es un regalo de su medio hermano o quien cree que es su medio hermano, Jon Snow. Y la segunda posesión, que nos estamos olvidando de ella, es su loba Nymeria. Nymeria en los libros llega a formar una manada y llega a ser una líder de manada. Y Aria estar al igual que sus hermanos es un work, un cambiapieles. Entonces ella va a poder meterse también dentro de Nymeria. No nos olvidemos que tiene esas dos posesiones. Amén de su familia. Tenemos por otra parte a Ramsey Bolton, anteriormente conocido como Ramsey Snow. Va a recibir un regalo un poco especial. Bueno, un regalo un poco especial que va a ser la bomba. Va a recibir como regalo a Osa, os acordáis de Osa. Y va a recibir como regalo a Rickon. Y Rickon, pues lamentablemente, también ha perdido a su lobo verano. Para demostrar a Ramsey que es realmente Rickon Star, le entregan también la cabeza de su lobo de verano. Y es ya el segundo de los hermanos, junto con Sansa, que pierde a su lobo. Sansa, hay una teoría, por cierto, que este capítulo no ha salido, pero hay una teoría de que la desaparecida Lady Corazón de Piedra, que en los libros es su madre, Kathleen Star, aquí va a ser ella quien tome ese papel y quien tome ese rol. Habrá gente que dirá, bueno, ¿esto cómo es posible? Pues hemos visto que se han cambiado otros roles también en la película. Arya Star no fue nunca en los libros que opera del padre de Tyrion y de Cersei. Ella fue copera realmente en los libros de Lord Bolton. Entonces hay personajes que de los libros a las series han ido cambiando. Tampoco nos tiene que sorprender tanto. Y por ahí también quiero llevar un poco la teoría que os dije el otro día de los Caminantes Blancos, que sí que es verdad que hay una teoría que dice que fue un antepasado de los Stark, el primer rey caminante, porque se enamoró de una mujer con la piel clara como la luna y los ojos azules y que sufrió una atracción y fue derrotado por Brandon el Conquistador. A su vez, este Stark, que se enamoró de la mujer esta, también se llamaba Brandon. A mí me resulta un poco curioso que dentro de los mismos hermanos, porque en la tradición dicen que eran hermanos, los dos se llamarán Brandon cuando hay un montón de nombres para elegir. Pero también es cierto que los Frey, pues todos son gualdos y gualdas. De todos modos, yo soy más de la opinión de que este hombre, de que el tercer comandante de la guardia, que sí que efectivamente cometió una traición, fue castigado de otra manera. También es uno de los otros, pero yo creo que él es manos frías, que todavía no ha salido en la serie y no sé si va a salir o no. Y esa es mi teoría en cuanto a los Caminantes Blancos. Pues yo creo, sigo pensando, que de algún modo están relacionados con las Targaryen porque tienen el pelo blanco, los ojos, pues ya veis como los tienen, azules claritos, y en fin, yo creo que están relacionados con los Targaryen por eso. Si fuera el comandante, quien fuera el rey, pues no tenía por qué tener el pelo blanco, digo yo, no sé. En fin, que es mi teoría, que cada cual es libre, vosotros tendréis la vuestra y me encantaría además que las discutiéramos, que las habláramos y que pudiéramos intercambiar opiniones. Y decir que Cersei vuelve y vuelve fuerte y vuelve con ganas de venganza y veremos a ver lo que pasa. Sin embargo, vemos que incluso su tío y todo el consejo de desembarco del rey le están dando la espalda. Pero es una tía fuerte y yo no creo que se dé por vencida. Tiene de su mano a esta especie de Frankenstein que han hecho, que es con la montaña, que viene a ser, vamos, a mí me recuerda muchísimo al monstruo de Frankenstein. Se ha hecho con los pajaritos de Varys y bueno, ya tiene su red de espía y ya está volviendo a resurgir de las cenizas como el Fénix. Hay una teoría que dice que ella morirá en esta temporada, que morirá también, también su hermano Jaime, su hermano amante, y que morirá Tommen. También existe esta teoría, también hay una profecía que dice que efectivamente Tommen morirá. Pero hoy por hoy lo que le hemos visto ha sido enfrentar al gran Sparrow, al gran Gorrión. Y hemos visto que es un hombre que es lo que podemos ver en los telepredicadores. Saben muy bien cómo llevarte a su terreno y saben muy bien cómo envolverte, porque incluso siendo el rey le hace sentarse a su lado. Primero se sienta porque le da la gana y parece que el rey le da permiso, luego hace al rey que se siente y en fin lo va llevando por ahí, por su lado. El gran Sparrow va a ser un personaje, ya lo está haciendo, pero va a ser todavía un personaje de más peso. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No quiero contaros más porque ya está siendo el vídeo un poco largo. Y os espero la próxima semana con otra reseña. ¡Chao!